Ah, no, la senadora Annalilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Por favor, senadora, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea, hoy es un día hermoso y especial para todas las comunidades y pueblos originarios de México. Esa felicitación extensiva para ellos, para nosotros, es también para los promotores de este proyecto de ley que hoy se ve completamente premiado, reconocer al senador Ricardo Monreal y a Susana Harp. La propuesta de dictamen a discusión establece en un conjunto de dispositivos normativos con la finalidad de conferir a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos el reconocimiento de la propiedad colectiva, de las expresiones de su patrimonio cultural tangible e intangible y con ello la posibilidad de determinar en beneficio de quienes integran los pueblos y las comunidades el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación por parte de terceros. La exigencia del respeto a los motivos, diseños y manifestaciones indígenas y afromexicanas para sustentarse si se les reconoce como titulares del derecho de propiedad de tales expresiones. Ni el derecho de autor ni el derecho de propiedad industrial tienen las cualidades normativas para garantizar la protección de estos derechos en el tiempo ante la apropiación cultural que hacen diversos agentes económicos de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con base en las disposiciones normativas del proyecto de decreto, la memoria colectiva de los pueblos y comunidades será por disposición de ley irrenunciable e intransmisible a personas ajenas a la comunidad para su beneficio y para ello se mandata que la propiedad sea inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y sólo podrá ejercerse de manera colectiva por los pueblos y comunidades con base en su libre determinación y autonomía. Los integrantes de las comisiones no dejan de observar que la propuesta de ley no regula la forma en que se organizan las comunidades para trabajar los elementos de su patrimonio cultural al interior de sus comunidades. El presente dictamen se enfoca por una parte en regular el uso, el aprovechamiento, comercialización e industrialización de las manifestaciones por parte de terceros y por la otra en establecer disposiciones para la debida salvaguardia y protección jurídica de los elementos de cultura e identidad con la participación de las instituciones, entre ellas la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por lo anterior, el proyecto de decreto que se somete a votación cumple con una de las inquietudes que fueron expresadas en las conclusiones generales respecto de la consulta convocada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que fue el reconocimiento, fortalecimiento y protección de todos los elementos que constituyan su patrimonio cultural tangible e intangible, así como de su propiedad intelectual colectiva en el marco del Foro Nacional de Consulta de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos celebrada el 8 al 16 del 2019. En este sentido, es de señalarse que la petición reiterada por la creación de un mecanismo jurídico que protegiera de la apropiación indebida o uso y aprovechamiento no consentido de las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Con base en lo anterior y con estas reflexiones, las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos II sometemos al pleno de esta Cámara de Senadores su discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Enhorabuena, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, senadora.